¡Hola! Hoy aprenderemos a comparar dos listas como un PRO. Veremos cómodamente qué elementos están en una o en otra o en las dos listas. ¡Vamos allá! Solo necesitamos este archivo. Voy a descomprimir. Si estáis en Windows 11, ya saben, botón derecho y extraer. Cuando lo tengas, clic en el EXCE. Es gratis. Solo tenemos que cerrar esta ventana y listo. No nos molestará más por hoy. La lista la vamos a pasar a un archivo de texto con el blog de notas. Perfecto. Ya tengo dos listas en formato texto. Pues ahora voy a cargar la primera pulsando en LOAD. Para la segunda utilizaré el método de arrastrar. Ahora veremos que con el botón derecho tenemos un menú para quitar la lista, cortar, pegar, eliminar y seleccionar todo. Con esto podemos gestionar perfectamente la lista. También podemos eliminar duplicados de algunas de las listas. Vamos ya a pulsar en el botón de comparar. Bueno, pues en esta ventana tenemos en primer lugar los elementos que están en ambas listas, en la pestaña de al lado, los elementos que están solamente en la lista 1 y en la pestaña restante los elementos que únicamente están en la segunda lista. Es decir, el dorado solo está en la lista 2. Te dejaré el enlace a esta web para descargar el archivo. Fijaros que poco ocupa, prácticamente nada. Ahora bien, que usted no quiere descargar nada. Que si virus, que si patatín que patatán, no se preocupe, lo puede hacer online en esta página. La dejo en la descripción del video. Peguen las listas y denle al botón verde de comparar. Pues vean que el negro y el rosa solo está en la lista de la derecha y el rojo y el azul en la lista de la izquierda así funciona esto. Pues gracias por ver estos dos métodos para comparar listas. Apóyeme con un me gusta. Gracias de nuevo.